Yo estaba grabando, luego si es solo por recorto ya esta Hola chavales, aquí K Spluff X Ponlo X Spluff Y nos vamos a echar una partidita al URF Con Hanna la retrasada, Ekarin el Terrible Sona Impostor, Rize y El Chogar Y en el otro lado tenemos una Katarina, un Wukong que nos va a dar pal pelo Pero pal pelo de verdad Un Fizz, un Chogar Terrible y una Leona Local Bro Y aquí vamos a ver que pasa que me está mandando ya privado para invitar a la siguiente partida Se nota cuando uno es pro Testón Testón, correcto 10 puntos para mi amigo Cioden Aunque el cabrón del Dracario lo quiere reportar Por faltarme el respeto en el esquipe Luego le vamos a mandar la prueba a Río para que te banees Ya me lo tengo sentencia a esta cuenta yo Si, todo es correcto Chau, Yugose Gordillo al 52% El Mac de Gordillo tiene que ser más malo que el de Riz A mi me va desconectado aún el Gordillo Ahora Chau, al 100% ¿Al 100% está ya? Si Ahí va, ahí va, mira, ahí está La puerta de Alcalá Con un Gunpla Ahí está, ahí está viendo pasar el tiempo Se cogió a Soraka, muchacho Yo también voy al top Yo también voy al top Yo voy caminando, yo paso a echarle el teleportaje Yo después de tirar el teleportaje No, a ver si creo que carga rápido Ya ¡Viene la Catarina! ¡Viene la Catarina aquí, viene la Catarina! ¡Poño, el pescadete, loco! No, se quieren que yo tenga el Chau, eh No, perreo, perreo, que perreo No, no, por qué Es que tengo un montón No, no le hay un Che. No, por qué pasarle a perder A ver qué me va a appreciated viendo Catarina ¡Para! ¡Cojones! ¡Ey, me he agrado! Para la piso, loco ese cabrón Creo que lo de Frasco de Cristalido fue una cagada, ¿verdad? Sí No, renta aquí ¿Habéis visto lo roto que está este tío? Pues, la plana se queda más, una cagada No... Tengo la cuca de segundo Yo le encanta el chugad, tío, aquí, tío Se ha perdido, se ha perdido Se ha perdido, se ha perdido Voy a ponerlo yo por aqui Se ha perdido, se ha perdido La verdad ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Que esta narera que tiene alguien ahí! ¿Que tienes hasta huele? ¡Yo! ¡Yo! ¡Cómprate unos cascos! ¡Me llamar! ¡3 euritos! ¡Ya me engañas! ¡No me engañas! ¡Hija de puta! ¡Mira el chodo al palo que lo quiere! ¡Muy bien! ¿Tienes a Maquis solo? Si yo puedo con los dos No, 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 que viene el medio Me estropea todo Ya llega el chodo de la mandarina ¡Muy bien! 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 Pega, que yo te mato o tú te mato? ¡Opiaaa! Report... Choga Report pica Pica, ¿por qué? ¡Córtame, tío! Lo has tirado ahí a lo loco, tío. No puede ser. No puede ser. ¡Hijo de puta! Comí un chufa, loco. ¡Ha muerto un enemigo! ¡Llévame a la batalla! ¡Hijo de puta! ¡Lleva a la batalla! ¡Lleva a la batalla! ¡Joder! ¡Y esta tía que no ayuda tío! ¡Ya me pego ya! ¡Ya me quedo ahí hablando tío! ¡Oh! ¡Oof! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Fue con los pinchitos que no deja de soltar el cabrón, ¿eh? Se va a acabar de jugar a su manzante. ¡Mátalo! ¡Oh, Dios mío! Y la mata ella. Se la cojo no, ¿eh? ¡Oh, Dios mío! 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 ¿No cambiamos la línea? Venga, vete pa' arriba tú Mira, como te lo pasaba en medio ¿Déme? ¿Como te lo pasaba en medio? Yo pa' arriba Ya va haciendo daño eso, ¿eh? El eco Loco, chaval Jode con la Catalina que va a 7-6, compadre ¿Para eso vas a fideármelo arriba o qué? Madre mía, pica Joder Madre mía, me cago en su pelo blanco, loco Madre mía, la torre a 15 Buenísimo Buenísimo, Arseny, como lo he dicho Madre mía, jodió jaarir Marre mía, alingo ¡Gracias! ¡Sozra! Marre mía Suficiente S Madre mía, como te pone el cujón Esa es la tela Me da la naranjita un poco y ya está La Katarina te va a dar a ti Claro, pero a mi le darte, cabrón Yeah Oh, fú Joder, loco ¿En serio no han matado a la Katarina? No Pero si le tiro a la Q Váyate La Katarina me dio muchísimo día Se aproxima la zona Ha muerto un genio No Obsesinato doble Sus almas ruedan que las nivelen Tu equipo ha destruido junto a tu equipo Ha muerto un aliado Buah, loco Asesinato doble enemigo Hijo de puta Que chorra tío en el cabrón loco Que chorra tío Que chorra tío Ahora mismo no ¿No? No Alguien me apoyó, papá Estoy más allá de la muerte Hacer lo que quieren tío Tanto el Fizz como la Katarina ya pero me lo encontré ya verá me voy a pasar ya ¿comboza ahí o joder? joder vamos a tener que llegar vamos a tener que jugar otra vez jajajaja no se ríes que está en serio ya no hombre esto es porque yo cosí una cosa que no sé ni jugarla vamos a tener que jugar otra vez ahora loco loco que me tiene en todo dios mía de mi vida no sé yo aquí solo salta cuando está que cerda loco que cerda después me ve solo y se deja correr no ya mío pero dale no ya que está muerto no sé yo pero está muerto no lo vi claro loco perfectamente claro encima no tiene skin llana report doble que pasa Wukong en la misma si un equipo de mod 4 rollo que subió malo dentro un equipo que tiene un truité horrible para adelante ya más la vamos a ir quieta quieta la ya vamos no 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 la qué va el CIS 26 el CIS 36 el CIS 36 y quedó arriba para que la deshidraten el CIS 36 no te he grabado no te he grabado no pasa nada el CIS 010 2 sabe no tiene ni asistencia el colega no tiene ni lo más fácil que ella vamos de nuevo bueno tengo dos asistencias para que quiero más para que me grites KS aca de rato o qué madre tía tía yon gong en nuestro inhibidor ha sido destruido encima report report por banero están mirando que flipa tío pero que flipa vamos vaya palices nos están pegando Es que entre el Finn y la Katarina no paran de saltar, no hay quien les dejo. Yo lo que creo, sinceramente, es que la culpa es del Kyogun. De quién, del contrario, no? Exacto, sí, claro. Vuestra tarjeta ha sido destruida. Vuestra tarjeta ha sido destruida. Sigue, sigue, sigue rapeando. Más motivo para repos. Se aproxima la suerte. Vuestro inhibidor ha sido destruido. Pa' acá, hija de puta. No, pero si es que no me das tiempo a cena, tío. ¿Cómo era eso? ¡More! ¡More! Vuestra tarjeta ha sido destruida. Está tirando fantasma. Está ahí. Vuestra tarjeta ha sido destruida. Es que no para de tirar fantasma, eh. ¡Uy! Es que es que me... Es que no para de tirar fantasma, eh. ¡Uy! Que asco de Wukong, tío. Que lliguito el chaval, tío A ven, ya, tío No, no, tú no, cabrón Joder, vaya pobrecito Joder, cabrón Ha pagado por todo Se nos va a caer una ulti, loco No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no Venga, vamos Jajajaja Por ragear a la, a la llave Jajajaja No, no, no Yo no Tinto Si Pes ¿Qué es lo dara?